Buenos días mi espíritu de luces amigos míos, os voy a ofrecer hoy la voz espiritual una de las formas que se habla mucho por estos canales cada uno con lo suyo, ok? cada uno va identificándose con lo suyo según sus mayores, yo me rijo por lo que mis mayores me habéis enseñado ok? cada uno que pueda mostrar lo que quiera pero yo os enseño lo que a mi me han transmitido entonces voy a dedicar este vídeo espiritualmente a Yudelki Yudelki que no sabe cómo se instala una voz espiritual va a aprender con este vídeo muchas cositas, ok? entonces este vídeo pues Yudelki va a alcanzar su luz para sus guías espirituales y así pues los espíritus se engrandece bueno, ¿qué es la voz espiritual? la voz espiritual es atención a los égones o difuntos es una puerta dimensional por donde fluyen las energías de los espíritus es un receptáculo mágico es un receptáculo mágico y su función es la de absorber las malas energías que puedan entrar en nuestras vidas pero también es darle luces a esos guías espirituales de lo que estamos dotados ¿quién puede tener la voz espiritual? la voz espiritual a través de una consulta con un babalá o santero pueden tener una voz espiritual para los alejos santeros consagrados y los creyentes, las personas que quieren desarrollar también los medios pueden mandarle la voz espiritual a las personas que tienen dones, que ven sueños que no creen en la santería y son espirituales y saben que tienen dones pueden también desarrollar porque si tienen dones porque hay un guía espiritual ahí con luz y hay que darle luz a esos guías espirituales ¿ok? en las consultas donde saquen el 9 9 Osa Vara el 9 6 Osa Meji Osa el 9 9 perdón Osa Vara el 9 6 Oche Meji el 5 5 Ofun Meji el 10 10 Ofun Che 10 5 cuando estos signos salen en un registro hablan de la necesidad que esta persona de equilibrar su lado espiritual y más de la forma de hacerlo en montar una voz espiritual ¿eh? lo asesora un babalao el babalao te va a decir no, usted necesita una voz espiritual porque tiene tendencia a esto y esto pero los medios también pueden sacar voz espiritual los espirituales también las personas designadas para hacerlo no todo el mundo puede sacar medios puede sacar cuadro espiritual tiene que ser una persona que tenga coronado el muerto son personas que tengan dones que tengan mucho desarrollo entonces tienen que saber donde se meten ¿ok? esos son los que lo pueden asesorar ¿quién puede ser atendido en la voz espiritual? los miembros de nuestra familia de sangre abuelo, padre, hermano familiares de santo padrino, hermana de sopera cuyo nombre lo podemos identificar mediante una misa espiritual de investigación eso es ahí donde se saben quienes son sus guías como se llaman dependiendo si quiere dar el nombre ¿ok? y una misa de investigación espiritual es donde se saben los guías espirituales quienes no pueden incorporarse en una voz espiritual son las personas que se hayan suicidado hasta que no se determine una consulta de un babalá o un santero personas que no tuvieron buenas relaciones personas que hayan vivido y muerto sin el uso pleno de sus facultades mentales si, ya ustedes saben lo que quiere decir eso ¿no? orichas vírgenes santos católicos yo respeto yo particularmente no me gusta a mí poner santos en mi voz espiritual es que no se debe porque usted no puede mezclar los santos con los icunes nació primero el santo el muerto perdón repito nació primero el muerto lo ratifico y cu la y cu salió salió primero el muerto y culo vi ocha y culo vi ocha es el muerto parió al santo ok esas son las personas no vayan a poner en una voz espiritual una persona que hayan muerto accidentalmente una muerte trágica que le hicieron esto y le hicieron lo otro que no me gusta mencionarlo pero bueno tengan personas de luces personas que murieron tranquilas personas familiares que murieron y amigos ya se los mencionaron cuando se instala la voz espiritual se busca centrar las energías de los égunes de los espíritus y guía espiritual que son parte de nuestro cuadro astral y toman y también la de nuestros antepasados sirven de receptáculo de esta poderosa energía y es un centro de poder donde se sienta donde se centran diferentes espíritus cuyos poderes pueden ser invocados por quien le instala a beneficio propio de otra persona cuando se instala la bóveda se evita perturbaciones ocasionadas por la falta de los égunes arcanos y los miembros del cuadro espiritual entonces es bueno instalar la bóveda porque también la bóveda la gente piensa que dame un baño dame un dame un baño dame esto dame lo otro que me estoy mal no aquí está la bóveda espiritual que le da todo lo que ustedes necesitan ellos se comunican con ustedes y a mediante de ellos es la comunicación que ustedes tienen si ustedes le dan desarrollo a una bóveda a su cuadro espiritual y guías espirituales si ustedes le dan desarrollo todos los días que llevan se sientan leen sus oraciones ustedes van a tener de mucho desarrollo y muchas visiones para el que lo tenga porque hay personas que no ven hay personas que no sienten nada que no pasan muertos pero acuérdense que las personas que tienen bóveda espiritual ya les dije las letras quienes son las que tienen en holocum el 9 los signos ya se lo dije estos signos el 9 esos signos lo saben y esto está está dicho por un babalá o un santero y vuelvo a repetir se puede también hacer una voz espiritual para las personas que tienen dones que saben que tienen sueños buenos que tienen dones que saben cuando una persona se va a morir que cuando va a pasar esto yo tengo este dolor y mira pasó esto tú me entiendes que tienen visiones tienen presentimientos tienen sueños esa bóveda hay que hacerla la bóveda no hace falta el mismo muerto le va a decir con una cosa sencilla como decía un primo mío en mi país con un huevo con un vaso de agua y una vela se resuelve cualquier cosa un santero un medio un babalado cuando está apretado no tiene economía no tiene nada para hacer nada con un poquito de arroz con un vaso de agua y una vela se resuelve con el eco se resuelve nosotros los medios hablamos así quizás otras personas no piensan lo mismo pero hay quien tiene que respetar mis ideas porque yo respeto la idea de los demás ok yo digo esto porque sé lo que puede lo que puede traer ok entonces quienes pueden tener la voz espiritual ya dijimos quienes pueden tenerla y mediante una misa espiritual es donde puede destacarse los guías espirituales ok entonces ustedes tienen que entender también que la voz espiritual yo pongo yo tengo miren agua bendita yo le echo agua bendita a todos mis vasos agua bendita agua bendita os echo a todos agua bendita para bendecir pidiendo permiso a mi eco a mi ancestro a mis guías espirituales agua bendita para bendecir esos eco para que me sea todo para que todo sea que guarda para que mi mi camino mi vida mi organización sea bendita para que esos guías tengan fuerza espiritual pongo velas moradas ¿por qué velas moradas? porque las velas moradas las velas moradas a mi pueden poner vela blanca hombre lógico tienen que poner vela blanca es una voz espiritual a mi me gusta ponerla blanca pero también me gusta ponerla morada ¿por qué? porque el morado para mi ojo con esto para mi porque como yo desarrollo yo tengo lo mío yo sé lo que me dicen mis muertos ahora tú que me estás escuchando tendrá lo tuyo a lo mejor te da por poner una roja y una blanca que yo la hago luego más adelante os voy a hablar entonces el morado es el color de la transformación de la evolución es como una escalera transformar lo negativo en positivo la transformación cuando ustedes se sientan atrasados que no vean qué camino coger que están estancados pongan dos velas moradas normalmente la voz espiritual a mi me gusta poner dos velas no una porque ustedes cuando un muerto se muere no hay dos velas a los lados pues eso entonces me gusta poner dos hay ocasiones que tienes que poner una la pones una ok a ver vamos a acoger ustedes saben que la bóveda espiritual está integrada por vasos transparentes sin relieve que no tengan dibujos que no tengan nada que sean vasos lisos el agua fresca le gusta mucho a los hécunes para que refresquen y la vela la luz de la vela como ellos están en un lugar frío hace mucho frío pues la luz de la vela le da calorcito y ellos se regocijan y ahí es donde tú aprovecha pedirle enciende su velita y aprovecha pedirle cada vez que ustedes se sienten recen sus oraciones pero tenéis que tener un mantel blanco yo de toda manera pongo un crucifijo tengo un cristal diamante porque ese cristal diamante cuando yo enciendo las velas pues hace un compacto inmensamente integro y da luz a todas las copas tengo la oración en un credo a el Dios Todopoderoso y tengo un ramo de Azucena porque mañana es el día 24 de septiembre día de Obbatalá me gusta ponerle siempre los días 24 Azucena bueno la voz espiritual se compone de siete vasos pero yo particularmente como tengo varios guías espirituales yo tengo la incorporación de nueve o más hay gente que dice que no que no que nueve que siete no usted los guías espirituales que bajen en esa investigación si son siete siete si son nueve nueve si son once once pero recuérdese que la voz espiritual está integrada por números impares no números pares números impares y cada guía espiritual que baja en esa investigación es lo que hay si le salen once pues son los once y nadie le puede decir nada porque eso fue lo que le salió en su investigación espiritual ok tengo la copa del dios todopoderoso como aquí la veis el cristo vivo veis de madera la pueden conseguir de cedro el mío yo lo conseguí de cedro porque porque el cedro es un árbol muy muy bueno para alejar las energías negativas y los espíritus se identifican mucho con el cedro la azucena y el nardo me gusta tener sus flores blancas también pongo dos dos búcaros de flores blancas o de rojas las que ustedes quieran o de muchos colores voy integrando la investigación espiritual le va a decir cuantas copas de agua usted tiene cuantos guías espirituales usted tiene el día que le hagan la investigación usted coge su librita y su lapicito y va escribiendo eso de que la voz espiritual tiene siete tiene seis tiene cinco no 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 aquí depende del cuadro espiritual de cada persona ok recuérdense que las personas que tienen niños tienen que incorporar el guía espiritual mediante un vaso de agua por ejemplo yo vale si tienen un niño un niño si tienen tres no van a poner tres vasos van a poner el nombre de los tres niños vale en el vaso y se lo van a dedicar a su guía espiritual hay que incorporarlo en la mesa espiritual para incorporarlo en la mesa espiritual tenéis que hacer una novena para incorporar los niños pequeños ¿por qué? porque los niños pequeños no pueden tener bobes espirituales aún son pequeños no han desarrollado a menos que cojan un campo santoral ya entren en el campo santoral que eso lo respeto hasta ahí no llego entonces yo particularmente puse el vaso de mi hijo rezo una novena por nueve días y voy poniendo el vaso encima de un libro así como un escalón hasta que lleguen a nueve escalones y el último tiene que ser el más alto de la casa ¿por qué? porque usted le está dando luz y elevación a ese guía espiritual de su hijo para pasarlo a su bobe espiritual ¿ok? porque los niños aún no pueden tener bobe espiritual si no son santeros ¿ok? si tienen una vida normal porque los guías espirituales de los niños interceden en las siempre y cuando el niño usted lo quiera incluir en esta ceremonia espiritual pero yo creo que sería correcto que usted tenga su bobe espiritual integre el vaso de sus hijos en su bobe espiritual menores ¿vale? menores solo si no tienen un camino santoral es decir si se hacen santos ya tendrán su bóveda particularmente pero si no lo tienen tienen que poner un vasito de agua ya le dije con una novena nueve días y elevando el vaso de agua cada día por nueve días ¿por qué? porque hay que elevar ese espíritu para que se pueda instalar en su bobe espiritual con los demás y darle conocimiento a su guía a sus espíritus a sus ancestros a su cuadro espiritual ese espíritu que usted va a mezclar que usted va a poner en su bobe espiritual para que ellos tengan conocimiento que también tienen que trabajar con ellos porque ese es su hijo esa es su sangre de ahí también de su cuadro espiritual su hijo también tiene otro cuadro espiritual y si usted tiene dones su hijo también a lo mejor lo tiene mejor entonces también ese hijo camina contigo o esos hijos entonces ellos también necesitan pues para que no se enfermen que a veces los niños se enferman mucho tienen una vida traviesa ¿ok? y hay que equilibrarle su cuadro astral bueno para las personas las oraciones que para los niños que constituyen la voz espiritual ayuden a resolver la situación que atraviesan yo normalmente pongo en el cuarto vaso de la derecha una piedra de alumbre ¿vale? en el cuarto vaso cuando ustedes tengan una situación de guerra o estén atravesando por una situación muy mala en el cuarto vaso ponéis una piedra de alumbre y dedicarla ¿eh? dedicarla a mi guía espiritual en este momento yo fulana de tal ¿eh? te pongo esta piedra de alumbre para que tú resuelvas esta situación o esta guerra que tengo usted ahí pidan lo que quieran una piedra de alumbre recuerden desde eso ¿ok? la mesa espiritual no puede estar atravesada ¿ok? no puede estar atravesada ni puede estar en una habitación las copas de agua las copas o los vasos tienen que estar llenos de agua junto con un mantel blanco siempre tienen que tener flores dependiendo de sus circunstancias económicas no es necesario pero recuérdense que las flores los inciensos las velas van a armonizar van a calentar este tipo de de nivel donde los hecunes están fríos y cuando ellos ven esa vela que ustedes la encienden pues ellos cogen ese calorcito y es cuando empiezan a trabajar por eso es bueno sentarse un día a la semana a trabajar su bóveda espiritual ¿ok? llenar la copa de vaso perdón llenar la copa de agua primero del Dios Todopoderoso ponerla en el centro de una mesa y de ahí pues ya poner los tres el que no tenga bóveda espiritual puede poner siempre tener en su casa una copa con el Cristo vivo en nombre del Dios Todopoderoso y una copa a todos los guías espirituales a todo su cuadro espiritual y espíritus de su cuadro espiritual y ancestro ¿ok? hasta que puedan desenvolverse hasta que puedan llegar a una investigación espiritual para que tengan su cuadro espiritual ¿ok? tienen que tener agua de colonia no es necesario el agua de florida como la gente dice que hay agua de florida si si pueden conseguir agua de florida uff pero 100% mejor éxito yo tengo agua de florida cascarilla tengo mi campanita yo le toco le pido ¿eh? y tengo un frasco que más adelante os voy a hablar que tengo algunas hierbitas frescas aromáticas ¿eh? o nardos azucenas le echo cascarilla y hago una combinación y me limpio con agua de florida entonces cuando ustedes se van a dirigir a la mesa espiritual tienen que dar tres toques uno y yo fulana de tal en este momento espíritu que me administra espíritu de luz guías espirituales ancestros pido permiso a Olofi Dios Todopoderoso y la bendición para todos ustedes yo fulana de tal en este momento estoy designándole éxito que me protege y administra bendito sean reverente aquí para destinarle este sitio de mi casa para que transmitan su mensaje y también para que me permitan ofrendarle ustedes que conocen todos mis secretos sobre mi vida vuelvan mi vista hacia mí y ayúdenme a vivir mejor y a entender la vida mejor te pido te pedimos Olofi y nuestro recordado difunto hermano de nuestra fe santeros y babalao que llenaron esta tierra con grandeza de conocimiento por la fuerza de la fe para que tu infinita sabiduría y bondad le lleve a alcanzar la plenitud la plenitud y la paz y la tranquilidad de sus almas guiados por las manos de sus ángeles de guate sus hermosos guías espirituales ahora convertidos para ellos en amigos y compañeros permanentes te pedimos muy especialmente por nuestros queridos ahí tenéis que pronunciar los espíritus familiares fulano mojumbai coger un vaso de agua ya coger un vaso esto es después que hagan una misa espiritual coger un vaso de agua sacar como con el agua que le damos a el agua ok cogemos un vaso de agua omituto anatuto cogemos un vaso de agua y decimos mojumbai fulano de tal decir los muertos familiares y decir isbae mojumbai fulano de tal el siguiente isbae los muertos que ustedes puedan reconocer y acordarse porque a veces uno no se acuerda de todo pero escribirlo un papel y así van a hacerlo mojumbai por ejemplo francisco isbae mojumbai por ejemplo francisca isbae isbae vallentonu fulano isbae vallentonu mojumbai fulano de tal isbae vallentonu pa fulana de tal y así lo van a hacer con sus seres guías espirituales ok eso es cuando den tres toques van a pedir la bendición y van a mojumbar sus guías espirituales sus muertos familiares primero y después los guías espirituales con la bendición de Olofi tres toques tenéis que hacer mojumbar con tres poquitos de agua en el suelo mojumbai decir el nombre fulano de tal por ejemplo francisca isbae vallentonu viene el otro mojumbai fulano de tal francisco isbae vallentonu y así sucesivamente hasta que se acuerden de los normalmente yo tengo los espíritus familiares en una hojita porque son tanto antepasados que tienen que mencionarse acuérdense que espíritus que hayan muerto una muerte tranquila con paz así tranquilidad recuérdense de eso ok yo me echo agua florida todos los días cuando voy a salir sea donde sea yo toco doy mi tres toques con los nudillos de los dedos fulana yo soy fulana de tal la bendición para todos mis esgunes y guías espirituales que me administran luz para todos los ustedes yo digo siempre manferefulos esgunes que me acompañan la bendición de Olofi y la bendición para mi guía espiritual yo fulana de tal en este momento cojo la cascarilla cojo el agua florida y me voy limpiando siempre del cuello cara de arriba para abajo sin volver para arriba y se van despojando siempre pidiéndole los buenos días también porque a todo el mundo le gusta que le digan buenos días ¿verdad? pues a ellos también rezan un ave maría y un padre nuestro y os va a ir para la calle que tienen un problema que resolver ya le dije en la cuarta copa una piedra de alumbre y digan el problema que tienen sea el espíritu que le ha tocado yo fulano de tal tengo este problema yo esta piedra de alumbre te la pongo para resolver esta guerra de o esta situación que tengo porque estoy por ahí para allá ¿ok? yo normalmente tengo un frasco donde pongo alcohol de 96 grados plantas aromáticas como por ejemplo la azucena flores blancas rosas agua de rosas y entonces con esto cascarilla un poquito de oti de agua ardiente y me voy despojando en la mesa espiritual cuando estoy muy cargada mi mesa espiritual cuando tengo un problema me siento hablar con ellos como si fuera como si la gente te dice esta esta loca el que no sabe de esto te dice esta loca no no te sientas y habla con tu guía espiritual ya sabes lo que te dije primero que hay que hacer te sientas hay que sentarse a hacer las oraciones de Alain Cardé las oraciones de Alain Cardé hay que hacerlas hay que hacerlas las oraciones porque estas oraciones son las que le dan fuerza a los guías espirituales esa la pueden hallar por internet oraciones de Alain Cardé la pueden imprimir y tenerle una hojita bien bonita y la hora de sentarse ese día que ustedes se sienten tienen que estar vestidos de blanco si es posible vestidos de claro con pañuelitos en la cabeza ropa siempre amplia porque la ropa estrecha tienden a que la energía positiva lo bueno que tienen que hablar los muertos con usted no salen entonces siempre ropa ancha se sientan y empiezan a hablar una batita comprense una batita blanca se sientan y ya saben los tres toques aquí está su hija lo que le dije antes ok yo tengo una campanita que particularmente toco mi campana y cuando voy a hablar con ellos aquí está su hija Manfréfulo Edgun pidiendo la bendición a mi cuadro astral guías espirituales y ancestros que me administra luz para todos ellos Manfréfulo Edgun Olofi la bendición su hija aquí está pidiéndole los buenos días y para que ustedes sepan que aquí está su hija ven cogen cacarilla o florida ya se lo dije antes quiero decirle que la bóveda espiritual además de los vasos con agua y copa central pueden colocar flores el bastón de legum perdón el bastón de legum que estoy un poquito resfriada del cambio estacional el bastón de legum la foto el bastón de legum y la teja firmada por un babalao si no tienen la teja no implica que esté mal instalada la bóveda lo que pasa que es un elemento importante y al pie de un babalao es cuando se determina su necesidad si usted tiene un bastón de legum acuérdense ponerlo en la bóveda espiritual como se instala la bóveda se monta de forma individual donde se coloquen los siete vasos ya se lo dije siete, nueve, once, cuatro siempre número impar y vuelvo a repetir una persona nunca sabe cuántos cuadros espirituales tiene hay personas que ponen los budas con mi respeto en la bóveda espiritual ponen los cuadros de santos no los budas son sí son comisiones budistas es verdad son comisiones que existen espiritualmente pero no van en una bóveda son comisiones y son acentos espirituales y son trabajos espirituales que se hacen en nombre de la comisión africana comisión budista comisión gitana comisión desenvolvedora ¿sabes cómo hay comisiones? más adelante vamos a seguir porque esta es bóveda espiritual primera parte hay muchísimas y hay personas que ponen el buda en la bóveda espiritual eso es incorrecto para mí en mi casa santoral es incorrecto pero sí que existen las comisiones budistas existen las comisiones chinas comisiones auxiliadoras comisiones de vikingos ustedes lo van a ver y dicen mira esta sí, sí, sí sí que existen hay quien tiene un vikingo hay quien tiene un gladiador sí porque qué se piensa que en Cuba siempre van a existir los mismos estamos en un país el que haya salido de Cuba tiene que evolucionar porque sabe que allí estamos donde estamos y no nos enteramos de nada y cuando estamos en este país vamos obteniendo dimensiones astrales y espirituales que se van incorporando a nuestro cuadro astral pero no cuadro espiritual cuadro astral son comisiones que se van trabajando que se van acercando la vamos atrayendo mediante como un imán mediante nuestras energías espirituales desarrolladas y son energías de tercera segunda cuarta dimensión porque el desarrollo espiritual tiene dimensiones primera segunda tercera hasta infinito y para eso hay que sentarse a desarrollar las oraciones entonces el bastón de Legum es dependiendo y la teja de un babalao lo que le diga yo nuevamente tengo la teja debajo de mi voz espiritual porque un babalao mi babalao mi padrino me ha dicho que va ahí porque va ahí yo cuando pongo ofrendas si las pongo ya también dependiendo Olokunyemaya me gusta tenerlo debajo de mi bóveda espiritual porque Olokunyemaya es increíble son los muertos es Olokunyemaya pero es un muerto es una dimensión infinita también cuando le voy a ofrecer algo pongo una mesita pongo una abajo de la mesa espiritual yo le pongo frutita a mi me gusta particularmente ponerle frutita café ron hay quien se lo pone en la mesa espiritual pero cada uno con lo suyo yo se la pongo en el suelito le pongo su gotita de ron debajo de la boba espiritual ok entonces ya lo dijimos que para fortalecer los guías espirituales a mi me encanta poner el príncipe rojo se recuerdan del príncipe rojo pues aquí le llaman rosa roja ok y el mar pacífico hoy no tengo pero a mi yo siempre mi voz espiritual no me pasa el mar pacífico esa flor tan linda yo le pongo en cada copa empezando por el dios todopoderoso en cada copa pongo una flor roja porque principalmente para la gente que ya lo tiene desarrollado y que es medium la flor roja en cada vaso va a desatar energía positiva y fortalece los guías y lo van a ayudar a los medium a su formación ahora recuérdense que la petición de los hegunes de los guías espirituales se realiza a través de una misa o labor espiritual ok eso recuérdense que que lo lleva ok ya le dije la oración para instalar una bóveda espiritual ahora yo particularmente cuando le voy a pedir algo a los muertos a los guías espirituales a mi cuadro espiritual y ancestro yo pongo una vela roja izquierda perdón una vela roja derecha y una vela blanca izquierda y le voy a poner un ramo de flores lindo porque a lo mejor me hicieron un camino bonito yo pedí algo y se me dio yo le gratifico a los égunes así una vela roja y una blanca y le digo Edgún yo invoco a todos los antepasados tiempos remotos y a los de ahora para que intervengan a mi favor deje que las energías positivas de los espíritus del pasado y de los del presente funcionen a mi favor que yo pueda lograr mi objetivo a través de estas velas a las que estoy encendiendo deje que sus beneficios benéficos sus fluidos trabajen para que lo que yo pido sea garantizado y otorgado en la mayor brevedad de tiempo posible espíritu de ayer y los de hoy yo los invoco para que ustedes intercedan por mí ante del creador de todos o los durmares esa oración no me falta nunca quédense con ella yo cuando necesito algo y lo voy a ofrender algo ustedes le quieren hacer unas ofrendas porque acuérdense hay gente que pone arroz amarillo en la voz espiritual pone café a mí no me gusta particularmente vuelvo a repetir cada uno con lo suyo y todo el mundo con su mundo cada uno tiene un mundo y cada maestro con su libro yo me gusta ponerle la fruta debajo de la voz espiritual bien bonita vale en una mesita o a veces en el suelo le pongo el café ok y hay personas que le ponen arroz amarillo café tabaco cigarro eso sí el puro como hace daño para la respiración a mí me hace un daño terrible pues no puedo fumar puro pues yo si tengo la necesidad de hacerlo un día lo hago pero normalmente es radical para mí no me hace mucho daño entonces tengo puro tengo cigarros siempre los tengo aunque no los necesito los tengo en la en la al lado de la bóveda espiritual en otra mesa ok entonces esta oración que le acabo de leer es muy práctica para las personas que están pasando por un que quieren ofrendarle algo la última oración que he dicho a la bóveda espiritual si quieren ofrendar algo un ramo de flores bien linda ustedes dicen esa oración con una vela roja y una blanca por nueve días y ustedes me dirán yo pongo incienso pongo incienso de ruda incienso de las siete potencias que estén comunicados con su cuadro espiritual si tienen una africana una conga acuérdense que el incienso de siete potencias ok y para las personas que que no tienen bóveda espiritual han recibido loco han recibido cualquier santo y no tienen bóveda espiritual eso está mal primero nace el muerto el muerto nace primero y después nace el santo primero hay que sacar la voz espiritual de una persona ok y luego lo que viene hay que desarrollar no se puede hacer un santo sin desarrollar el muerto porque con el muerto caballero es que se va adelante el santo habla pero el muerto es que camina desen cuenta que cuando se hace ocha hay que contar primero con el muerto va a hacer las misas y ver que es lo que quiere porque si no no yo no entiendo como hay personas que se hacen ocha y no hacen una voz espiritual ok hay una cosita que os quiero decir un secreto yo en el dios todopoderoso en la copa del dios todopoderoso creador siempre me gusta echar manteca o de cacao y azulillo para eliminar las malas energías que pueden ocasionar para que el dios todopoderoso cualquier cosa que me mande lo reciba puff y lo absorba acuérdense de ese secreto ok bueno cualquier duda que tengan cualquier cosa que quieran saber sobre la voz espiritual acuérdense que cada maestro tiene su libro eh puedo ejemplificar pero acuérdense que en cada camino se aprende algo el conocimiento y la sabiduría es bueno aprender ok cada persona tiene su libro cada maestro con su libro y cada uno lo ejercita como quiere respetando las opiniones de los demás y que respeten la mía por lo tanto siempre se aprende algo y yo espero que este medio que yo he tenido para comunicarme con ustedes les sea de buena enseñanza y sabiduría ok entonces trabajar las personas que no tengan voz espiritual ponerse para la cosa investigar investigar esa voz espiritual si no pueden ir a Cuba por ejemplo porque son cubanos y no tienen santo y quieren hacer una voz espiritual tienen que moverse rápido vale moverse rápido para que puedan sacar una investigación espiritual hablen con su guía acuérdense tienen que tener el rincón del muerto su rincón del muerto pónganse su vela blanca o la vela que ustedes le den por poner porque el muerto quiere lo que le va a pedir cuando ustedes desarrollen el muerto ustedes tienen un problema y el muerto ustedes se sientan y leen sus oraciones porque un día de la semana se tienen que sentar a rezar un día de la semana se tienen que sentar a rezar y decir todas las cosas que yo le dije los tres toques el nombre la bendición Padre Nuestro Ave María y sentarse y rezar y luego despojarse y dar las gracias dar las gracias siempre ser agradecido porque acuérdense que tener una voz espiritual no solamente es tener una voz espiritual tienen que tener su espíritu grandioso y para tener uno un espíritu grandioso tiene que dar sin recibir para tener un espíritu grandioso tiene que querer al prójimo tú me entiendes tiene que tener un sentido de la humanidad desarrollado porque hay personas que tienen voz espiritual y no avanzan ay Dios mío me pasa esto ay Dios mío me pasa lo otro y tienen voz espiritual y tienen de todo pero como eres mala cuando tienes dinero no donas cuando ustedes cojan un dinero muy grande donen vayan a una ONG y donen porque le están agradeciendo al universo el favor que ustedes le han dado al universo lo están devolviendo y luego le viene multiplicado y aunque no le venga multiplicado tienen el sentimiento de humanidad que eso se está perdiendo mucho y para tener una voz espiritual hay que estar limpio y recuérdense antes de sentarse no pueden sentarse haciendo contacto sexual tienen que estar limpio ese día no pueden hacer nada ni la noche anterior si usted se va a sentar hoy sabe que por la noche no puede tener chiquichaca nada negativo tiene que estar limpita bañarse a mí me gusta siempre despojarme antes antes de trabajar mi voz espiritual me gusta darme mi bañito con cascarilla para las personas que están en un país que no tienen medios para bañarse que no tienen las plantas caballero de un vaso de agua y una vela no hay mejor fe que la que tú quieras no hay mejor fe que la que tú quieras la intención y la fe y la voluntad puede con cualquier cosa no hace falta un gajo de esto ni de vencedor ni de batalla el muerto con cualquier cosa se conforma tú habla con tu espíritu con tu guía y a veces sin tenerlo ni estar en la bóveda espiritual y tú estás en un problema y tú dices guía mi guía espiritual identifíquese en este momento tengo este apuro me está pasando esto ayúdeme pero pídalo de corazón sea buena primero porque los espíritus puros en personas puras personas humanas alcanzan muchas dimensiones y entonces cuando alcanzan muchas dimensiones hay que tener voluntad para ayudar a los otros yo siempre le pido a Olofi sabiduría ay Olofi deme salud sabiduría para mí para los míos para poder entender esta vida mejor para poder pensar porque a veces no pensamos a veces no nos sentamos a pensar cuál es la pro y la contra ay no sale mal porque estamos en el mismo camino hay que buscar otro camino no te quedes sentada en el campo de confort campo de confort es estoy en el sofá viendo la tele estoy acostumbrada a esto no encuentro trabajo y sigo sentada en el sofá no vete a la calle aunque sea mirar la cristalera pero antes encomiéndate a tu guía espiritual pídele a ese guía espiritual lo que tú quieras pídele pídele que por medio de otras personas te manifiesten esa necesidad que usted tiene eso sí haga muchas oraciones tiene que sentarse en la voz espiritual hacer las oraciones de Alain Kardec que son muy buenas bájenla por internet y hay muchísimas oraciones aprendan alcancen conocimiento para que puedan ir adelante porque de cada vídeo que ustedes van viendo van adquiriendo conocimiento sabiduría yo siempre digo Olofi dame sabiduría para entender este mundo para saber qué voy a hacer cuando tengo la cabeza cuadrada cuando no puedo pensar que no sabe qué camino coger yo le pido Olofi dame sabiduría en ayunas sin hablar con nadie digo Ale Olofi la bendición Olofi con mi guía espiritual dame esa sabiduría para pensar mejor el camino que tengo que coger y qué es lo que debo hacer y de momento les sale una idea brillante no se queden ahí sentados para las personas que quieren baños que no tienen hierba que no tienen esto porque es que los cubanos dicen ay no tengo esta hierba no tengo esto que no hay nada aquí no miren agua sal gorda marina la sal gorda marina es el agua es yemayá bañense con agua de sal gorda marina que no tienen marina sal aquí estamos en otras tierras hay otro procedimiento otra vida superior vamos ampliando nuestro conocimiento y ampliar el conocimiento es entrar en otra dimensión entonces sal gorda marina baño de vinagre de manzana cuando las cosas le van mal la energía negativa tienen atraso siempre el número impare 7 3 9 bañense con vinagre de manzana para eliminar la energía negativa luego que se bañe con la sal o el vinagre de manzana el día anterior los 3 días al otro día bañense con miel quien no tiene miel bañense con azúcar coja flor y pásesela límpiese coja fruta y límpiese coja minestra frijoles arroz todo lo que usted come y límpiese y llévelo a 4 esquinas ven cuantas cosas se puede hacer millones de cosas cojan flores blancas cascarillas que no tienen flores blancas colonia agua de florida que no tienen perfume pero esto es la supervivencia caballero la supervivencia nosotros nos enseñaron a super a vivir la supervivencia sobrevivir sobre las dificultades y nosotros somos muy buenos somos muy inteligentes los cubanos entonces hay que sacarle partido a la mente pídanle a Olofi mucha sabiduría eso es importante porque con la sabiduría ustedes pueden abrir su camino y tener idea ok y no quedarse en el campo de confort yo le llamo campo de confort cuando se acostumbran a estar en casa no encuentro nada estoy mal y están en casa no salen vete sale presígnate pídele a tu guía espiritual no hace falta vela ponle un vaso de agua que no te lo va a cobrar habla con tu guía leje sus oraciones ok bueno espero que este esta bóveda y este conocimiento sea adquirido por quien lo necesite es la primera parte vendrán varias partes de esta bóveda espiritual porque esto continúa esto es largo y extendido puff esto lleva su tiempo pero bien largo bueno mucho a Chepa a todos y la bendición más frecuo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima gracias